Bueno, pues mi artículo, perdón, mi trabajo de investigación lo he titulado Relatos nacionalistas en el cine del primer franquismo, pero luego he pensado más bien que sería discurso mítico en los relatos nacionalistas en el primer franquismo. No me voy a referir tanto a mi texto, porque en el fondo creo que lo podéis leer todos, sino que voy a hablar un poco de las implicaciones del texto. ¿Cómo ha llegado a esto? Porque el título es como discurso mítico en el relato nacionalista. Lo primero es que mi tesis doctoral es analizar, analice 450 películas producidas durante el régimen franquista de ficción no documental y largos ni medios ni cortos, como para un poco seleccionar. Y entonces, a partir de ahí, elaboré la imagen de España producida durante el franquismo y cómo había contribuido a nacionalizar a la población o a tener una idea determinada de España en función de esas películas. Entonces, me di cuenta de que los discursos, los relatos nacionalistas que encontré en la filmografía, porque no había una sola película en la que no encontrara este tipo de manera de entender la nación, pues me di cuenta de que anclaban sus raíces discursivas en esquemas que forman parte del pensamiento mítico, arcaico. Entonces, cuando Marició me pidió intervenir y que si creía que mi artículo podía ser lo suficientemente original, puesto que ya tenía un libro publicado sobre el asunto, pues pensé que, como yo ya estaba trabajando en esa línea, que podría ser interesante ver cómo el franquismo sí que es cierto que utiliza la nación para legitimarse, pero también es cierto que los discursos que forman parte de ese relato nacionalista, pues hay esquemas que aparecen ya en el pensamiento mítico. ¿Es algo original mío? Pues no, no me voy a poner esa medalla. Fue Anthony Smith el que inauguró este tipo de estudios del nacionalismo, que es un enfoque etnosimbolista, en el que él argumentaba que el nacionalismo no surge en el… o sea, sí es cierto que aparece con más fuerza en el siglo XIX, que es el concepto modernista de… bueno, como se ha estudiado, que se denomina modernismo, los que dicen, no, el nacionalismo surge en el XIX. Entonces, Anthony Smith dice, es cierto que tal y como lo están interpretando los scholars y los investigadores, pues es cierto que esta manera de entenderlos sí es del XIX, pero hay toda una serie de identidades que son muy anteriores al nacionalismo, perdón, al siglo XIX y que políticamente se van a utilizar durante el siglo XIX y XX. Entonces, cuando Franco y sus amigos, o sea, su aparato se va instalando después de la guerra civil, pues una de las herramientas que rápidamente había de controlar fue el cine. ¿Fue una cosa que se dio cuenta Franco? No. Ya se habían dado cuenta muchos regímenes antes y no solamente eso, sino que la República también había censurado. Quiero decir, el hecho de que… o sea, tenemos como muy en la cabeza de la censura es franquismo. No, o sea, la censura es anterior a Franco, o sea, desde un punto de vista moral, la religión está por ahí, aunque esté la República, sigue teniendo fuerza. No soy experta en República, pero sí que he leído algunos libros sobre la censura y la República y está muy bien argumentado, creo. Entonces, la cuestión es que cuando llega Franco al poder, él y su régimen deciden que hay que controlar el cine y es obvio, primero porque llega a muchísima gente, o sea, es decir, que si nacionalizar o que tu idea de nación tenga fuerza es llegar al mayor número de gente posible, pues con el cine se podía hacer. Luego, además, lo que tiene el cine es que es muy persuasivo porque va lo emocional, justo estábamos hablando de esta parte irracional del hombre, el nacionalismo va directo a las emociones, porque nadie va por ahí gritando o es difícil de lo gritar, ¡viva el ministerio de tal! No, vas con la bandera, no sé qué, es muy simbólico. Ya decía Kassirer que el hombre era un animal simbólico, entonces, claro, es muy difícil identificarte racionalmente con algo. Entonces, el cine tenía este poder de hacer que te identificaras con algo de una manera muy emocional. Y, además, por la verosimilitud, ¿no? O sea, la prueba de esto es que incluso una persona, cualquiera, aunque seamos conscientes de este proceso, si no sabemos absolutamente nada sobre un tema, somos totalmente ignorantes sobre un tema y vemos una película sobre ese tema, tema histórico, por ejemplo, es total y absolutamente imposible que sin querer y subconscientemente no se nos quede en la cabeza lo que hemos visto de esa película como si fuese la realidad de los hechos, incluso aunque seamos conscientes de este proceso, repito. Eso es como cuando te enamoras, eres consciente de que es un proceso, pero ves a la persona y se te cae la baba, ¿no? Pues esto igual. Entonces, el cine tiene esta capacidad de movilizarte sin querer. Y, de hecho, yo me di cuenta, precisamente, viendo una película sobre ETA. Porque antes de este trabajo analicé a ETA en las películas que se produjeron durante la transición. Y, entonces, estaba viendo una parte en la que salen los presos que les van a condenar a muerte y se ponen a fumarse unos pitis ahí tranquilamente en el patio, ¿no? O sea, los van a matar durante el franquismo porque han matado a gente y les van a condenar a muerte. Y, entonces, se pusieron a silbar el Eusko Gudariak, que es el himno del guerrero vasco, que no sé si conocéis, que es súper emotivo. Eusko Gudariak era, que es Karaskacheco. Es muy, muy bonito. Te llega mucho al corazón. Y, entonces, en esa misma película, los otros presos que estaban ahí, como que se solidarizan con los presos vascos. Y, entonces, se ponen todos a silbar porque no les estaba permitido hablar. Y, entonces, todos silbando el Eusko Gudariak. Y yo me emocioné un montón, ¿no? Y me puse como muy en la piel de esos presos que iban a morir. Y, obviamente, estoy en contra de la violencia. Y esa gente, estoy llanto en contra de la violencia, de que se hubiesen cargado a gente, aunque fuera por motivos ideológicos políticos, contra el franquismo, al igual que estaba en contra de que los mataran. Y, sin embargo, empaticé muchísimo con esos presos y me dio como muchísima pena la película de ficción. Y, entonces, dije, madre mía, el poder que tiene esto desde un punto de vista emocional y la fuerza que tiene como para movilizarnos. Y, de ahí, pues, toda esta investigación. Y, entonces, bueno, ya voy a ir directamente… Este era un preámbulo que quería hacer porque mi texto ya está y quería un poco explicar porque mi investigación no es puramente histórica. O sea, yo veo que vuestros trabajos son muy históricos. Lo mío es más como historia de la representación. O sea, cómo nos representamos nuestras cosas en la cabeza a nivel cognitivo, ¿no? Y busco esos esquemas mentales que utilizamos como para representarnos la realidad y como para pensar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago en un primer momento es analizar cómo el régimen consigue controlar y orientar la producción que, aunque la deja en manos privadas, exceptuando el nodo, pues, con una serie de herramientas que voy explicando aquí, que está… Yo lo he consultado, obviamente, todo… O sea, en el Sindicato Nacional de Espectáculo hay una parte dedicada… Bueno, tienen publicaciones, he mirado toda la legislación, me la he leído, pero además de eso he ido a fuentes secundarias. El tema está bastante estudiado, o sea, no hay ningún tipo de duda de que la producción estuvo controlada y orientada, sobre todo hasta 1963, que como justo coincide casi en fecha con el simposio. Si fuese a partir de 1963 ya tendríamos que meter otras cosas y profundizar más. Pero, bueno, como hasta 1963 realmente sí que puedo demostrar que estuvo controlado y orientado, pues, bueno. Entonces, después ya hablo un poco de lo que es el relato mítico, ¿no? Cómo el relato es la trama que asignamos a la vida y al universo, nuestros supuestos básicos y creencias fundamentales sobre el funcionamiento del todo, ¿no? Y entonces, de ahí la importancia que le doy a este tema del relato. Y entonces, lo que un poco uno es la idea de que el cine, como la novela y otros géneros que nos cuentan historias sobre que luego nosotros tenemos subconscientemente en nuestra cabeza para percibir la realidad, ¿no? Cómo se vinculó al mito, porque precisamente había nacido con este propósito. Voy a leer lo que dice Elía, de que es una de las grandes figuras del pensamiento mítico que lo estudio. Lo que hay que subrayar es que la prosa narrativa, la novela especialmente, no se refiría al cine, pero es obvio que el cine bebe de la novela y de la narrativa en el sentido de que construye una historia, ha ocupado en las sociedades modernas el lugar que tenía la recitación de los mitos y los cuentos en las sociedades tradicionales y populares. Aún más, es posible desentrañar la estructura mítica de ciertas novelas modernas. Se puede demostrar la supervivencia literaria de los grandes temas y de los personajes mitológicos. Y la pasión moderna por las novelas traiciona el deseo de oír el mayor número posible de historias mitológicas, desacralizadas o simplemente disfrazadas bajo formas profanas. Vale, y entonces voy a hacer un resumen de cinco minutos. Bueno, las imágenes, o sea, los relatos nacionalistas que yo encontré dentro del cine fue la historia de España, en concreto Reconquista y siglo XVI, que es la España imperial, luego las guerras defensivas, que fueron la guerra civil y la guerra de la independencia, la España expansiva, que es la España que coloniza, y la España católica, por supuesto, y la España romántico-folclórica. También encontré la España moderna, pero esa no cabe en esta presentación. Y, bueno, básicamente voy a citar algunas de las estructuras de pensamiento mítico que he encontrado. Por ejemplo, el del paraíso caída de redención. Eso se encuentra en numerosas ocasiones. La película empieza con la nación en un momento en el que ha sido invadida por extranjeros o algo así, y después se redime con la unión de los españoles y vuelve otra vez a este momento paradisiaco. Bueno, pues esto es la estructura que forma parte de todos los mitos que han estudiado los antropólogos, lo que es el tema circular del eterno retorno que decía Eliade. Y, a ver, perdón que lo estoy haciendo así un poco, que no estoy siguiendo mi texto, porque quería un poco explicar, como veo que es un poco diferente al resto, quería un poco explicar cómo he llegado a una cosa dentro de la otra, dentro de la otra, que parece esto, las muñecas rusas. Y, bueno, igual voy a las conclusiones y así igual alguien me puede aportar algo. La base del discurso nacional que otorga una identidad a la comunidad, un origen, una razón de ser, un de dónde y hacia dónde es de tipo circular, como el de los mitos del pensamiento arcaico. La adorada y la pérdida la marcan los reyes católicos, en concreto Isabel, como madre y, por lo tanto, como patria. Una clara vinculación con los mitos que relacionan tierra como madre y diosa. En este caso, pues Isabel va a ser esa figura. La guerra de la independencia marca un momento de refundación, cuando la identidad, el sistema de valores español, se ha amenazado por una comunidad bárbara y violenta. Siempre la comunidad extranjera es la bárbara y es la violenta, y la comunidad que se tiene que construir es la pacífica y la civilizada. También en los mitos que han estudiado los antropólogos. En este caso, pues también encontramos el mito de David y Goliat en la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas, como ese David y Goliat el gigante, que es Francia, y sin embargo España consigue expulsarlo. Luego la España que fue imperio, también, que decía, volvemos a esa idea de la adorada marcada por los reyes católicos. Bueno, realmente todas las conclusiones están en el artículo y mi idea era eso, un poco explicar cómo había llegado aquí y si alguien me podía aportar algo a nivel metodológico. Todo lo que son es el núcleo de mi investigación y las conclusiones, pues podéis leerlas en el artículo que mandó Maricio. No sé si os ha parecido demasiado rara mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a hacernos así seguido. Ah, no, no, yo sí, le digo que venga aquí, porque estemos mejor. Sí, sí, sí. Pasamos ya de las ciencias al cine y de las ciencias al arte, ¿no? La guardia en el arte, ¿ok? Ejemplo claro de los... de la admisión de los resultados. Ok. Muy bien. Comienza. Entre historiadores de la ciencia siempre es interesante, naturalmente, porque tenemos este feedback que buscáis, ¿no? Y espero que esto pueda contribuir a ello. La pregunta es, voy a hacerles una pregunta muy simple. ¿Qué hubiera pasado si Jackson Pollock hubiera participado activamente en el proceso macartista de los años 50? ¿Qué hubiera ocurrido con su figura histórica en la historia del arte? ¿Qué hubiera pasado si Joseph Boyce, personajes que todos conocemos, ¿no? Hubiera sido nazi, hubiera sido... Durante cada 15 años hubiera colaborado directamente con el régimen nacional socialista, ¿no? Son preguntas que seguramente son ciencia ficción porque nunca ocurrieron. Pero si hubiera ocurrido, estoy seguro que la historia del arte se hubiera encargado de ellos de una manera muy distinta con la que se trata el tema, ¿no? Porque esa pregunta no nos la hacemos con Antoni Tapies. Antoni Tapies fue el artista del régimen desde 1947-48 hasta el año 59, que junto con Antonio Saura y otros artistas dado al set, movimiento de vanguardia informalista que se produjo en Cataluña, junto al grupo El Paso, por ejemplo, que un poquito más tarde se montaría en Madrid, en realidad colaboraron plenamente con el régimen y se convirtieron básicamente en el baluarte, en los adalides de la fórmula que vamos a intentar radiografiar ahora, que es básicamente esa unión entre nación y arte. La pregunta es muy simple. Pero esta pregunta es de una incomodidad pasmosa, tan pasmosa que en realidad ha generado uno de los mayores disparates historiográficos de la historia de arte Europa. No tiene ningún parangón que la historia, la academia española que se ocupa de estas cuestiones, no haya tratado este tema hasta hace muy poquito. Y cuando se toca, te encuentras con unos muros prácticamente insalvables. Entonces, preguntarnos eso, que desde mi punto de vista no tiene ningún tipo de duda, es decir, hubo un colaboracionismo completamente abierto entre un régimen nacido de una guerra civil que se implantó como una dictadura militar, una dictadura, como sabéis, casposa, una dictadura religiosa, una dictadura xenófoba, misógina, etcétera. Y esa pregunta no se ha hecho por parte de la historia del arte. ¿Qué relevancia puede tener esta pregunta en un congreso como el que estáis organizando? Me parece muy importante porque, precisamente, que ese hecho se produjera tiene que ver con la nacionalización de una forma de hacer, que llamaríamos vanguardia, y al mismo tiempo también una pregunta aún más incómoda. Yo creo que no es tan relevante, aunque desde luego es pertinente, el pensar por qué un régimen como el de Franco haría suya la vanguardia. Pero aún más relevante es pensar cómo una vanguardia antifranquista realmente tuvo a bien nacionalizarse, cómo aceptó la nacionalización. Esa es la pregunta, yo creo, base y que voy a intentar responder, bueno, responder cartografía rápidamente. La primera cuestión que tendremos que tratar, naturalmente, es cuando hablamos de nación, cómo es posible que con el concepto de nación tan diferente que podían tener unos y otros pudieran encontrarse, ¿no? ¿Qué sentido de nación había en esa ecuación? La segunda importante es que se entiende por vanguardia. Naturalmente, el concepto de vanguardia que pueda tener un grupo como Davos Set, una persona como Antoni Tapies, naturalmente quizás no es el mismo que pueda tener las personas más relevantes en el mundo de la cultura moderna que se produjo dentro del régimen franquista, especialmente a partir de 1945, cuando el sueño fascista, el sueño valangista para ser más exactos, de una cultura mecanizada de masas moviéndose a un ritmo sincopado y con sonidos militares, naturalmente fracasa cuando sus amigos, cuando Italia y Alemania pierden la guerra en el 45. Recuerdo que solamente en septiembre, Franco, en un famoso discurso, apela a que ya no podemos saludar con nuestro saludo íbero, es decir, levantando la mano y el brazo, diciendo que naturalmente eso nada tiene que ver con el fascismo, sino que tiene que ver con una especie de tradición íbera, ya me contaréis tú de cómo los íberos van a poder saludar así cuando lo inventaron los romanos, pero bueno, es un tema que ahora mismo no entraremos, y en todo caso esa rapidez, esa urgencia que el régimen tiene de desfascistizarse o en todo caso de quitarse esa máscara, tiene reflejo en una serie de actos que justamente aparecen en el año 45-46 y cuyo epítome más, como diré, paródico, sarcástico y tronchante es el Valle de los Caídos, que como sabéis empieza a finales de los años 40 y prácticamente se inaugura ya cuando, digamos, dentro de la cultura pop del régimen, es decir, se inaugura como un monumento a la cultura pop pastiche del régimen, por cierto, no sé si conocéis la famosísima frase, ahora, bueno, lo tengo por ahí, es igual, vamos a entrar en detalles, que Ensenz de Berger visita el Valle de los Caídos en 1985 y tiene la mejor definición de todas, que dice, es como, bueno, eso lo voy a decir en memoria, es como si Stalin hubiera construido un refugio atómico, es como si la mafia italiana hubiera construido su propia casa para desayunar, es como, es decir, es un pastiche absoluto y es muy interesante ver precisamente cómo se sueña fascista, acaba realmente siendo una parodia absoluta. Entonces, es importante tener presente esa comunión entre nación y vanguardia se produce precisamente gracias a una comprensión de la cultura en la que todos comparten mesa y que naturalmente podemos trastrear también en un sentido de tradición. Que en algún caso se ha apuntado aquí ya. Para no entrar en detalles, porque naturalmente los textos los tenéis allí y después podemos hablarlo más en pasillo, hay una cosa importantísima que entender. La concepto de nación, y esto para mí es esencial, que se comparte por parte de la vanguardia, especialmente, insisto, de los años 48 y 49, a partir sobre todo de la primera Bienal hispanoamericana que se produce en Madrid en 1951 y que será un poco la puerta para que el régimen empiece a aceptar unas ciertas unidades del régimen, sobre todo las más militantemente fascistas, acepten la posibilidad de que pueda haber un arte, digamos, de vanguardia. Es muy esencial entender que se entiende por nación. La nación es la que se crea fundamentalmente a través de la monarquía hispánica. Es decir, la monarquía hispánica en un estado, en el siglo XVI y XVII, para entendernos, es el tercer régimen. Es decir, se ocupa básicamente de una guerra mundial en donde está enfrentado a todo el mundo, en donde invadimos Europa, en España invade Europa, se invade América, se aliquilan millones de personas, se entra en un proceso de holocausto abierto y entonces se produce lo que hemos estado trabajando hace muchos años, son temas que me caen un poco lejanos, pero intento recordarlos, que le llamaríamos el defecto barroco. Es una política visual, cuando digo barroco no me refiero ni mucho menos al estilo barroco, no hablamos de estilos arquitectónicos o artísticos, sino de un modelo de pensar la cultura. Cuando se liquida a todo el mundo es necesario representarlo inmediatamente. En América vemos el mejor ejemplo. Ante la liquidación prácticamente en 70 años de unos 60 millones de personas, matemáticamente esas personas aparecen retratadas en los cuadros, aparecen esculpidas en las fachadas de las iglesias, aparecen representadas en las canciones, pero, insisto, esas personas están fuera del sistema, han sido borradas, han desaparecido. Esa desaparición se convierte en un defecto, en el sentido de que la visualidad se convierte en una forma de sustitución. Por lo tanto, esa es una mentalidad que viene de la conciencia de los austrias y que naturalmente no solamente pertenece a España, pero España lo hará en un sentido que después encontraremos repetido después del final de la guerra civil. El exterminio que se produce por parte del franquismo en España es en silencio, lo mismo que ocurrió en América, es decir, se liquida en silencio, lo mismo que ocurre en los campos del este en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, no se retransmite, no hay espectáculo, es un asesinato en silencio, y por lo tanto lo que conviene es convertir todo ello en un relato, en un relato cultural. ¿Por qué esto es relevante? Porque la cultura pasa a sustituir la política. Ante el fracaso de lo político en la cultura española, en la historia española, tenemos montones de ejemplos, tenemos los regeneracionistas desde el 98, tenemos la generación del 27, tenemos toda la cultura que nace del año 48 alrededor de los debates republicanos en España, en donde se viene a decir que en realidad, al no haber política, deberemos sustituirlo por algo. Al no ser posible que ricos y pobres entiendan, que andaluces, vascos y madrileños entiendan, que derechas e izquierdas entiendan, siempre nos queda la cultura. Por lo tanto, la cultura se construye como un modelo desideologizado, como un modelo despolitizado en el cual nos podemos encontrar todos. El Museo del Prado es un ejemplo bien interesante. El Museo del Prado, como sabéis, es una de las mejores colecciones monárquicas que hay en el mundo, y en cambio solo tiene un cuadro que haga referencia a América, un solo cuadro en donde sale un café. Y es muy interesante, si nos vamos al British, si nos vamos al Louvre, si nos vamos a otros muchos museos, veremos que en realidad, sus proyectos coloniales son realmente destacables. Es decir, podemos ver cómo el dinero que les llegaba de las colonias acaba siendo parte del discurso visual, pero aquí lo que, esa desaparición, realmente, el caso del Prado es muy singular, porque realmente no se ve en absoluto la presencia de esa desaparición, pero si vemos toda la cultura española, veremos cómo en realidad se construye a través de que Velázquez pinta pobres que desaparecen. Tenemos las culturas indoamericanas que en realidad muestran en sus retablos todo aquello que ha sido liquidado. Todo esto, que parece que no tenga que ver con nosotros, se reproduce exactamente igual en el modelo de los años 40 y 50. Esto es, hay un acuerdo determinado, Muna Muno dice una frase muy famosa que dice, los españoles solo deben entender, los españoles solo pueden comprender a la nación gracias a sus pintores. De hecho, Ortega dice lo mismo, vemos todo el año, la generación del 27 apuesta por lo mismo, conforme es en el arte, en la cultura y en la literatura, en donde nos podemos encontrar, dado que en la política no es eso posible. Al decir eso, es vaciar de política la cultura, pero al mismo tiempo ideologizarla en un estado máximo, para que la conviertes en un agente político. Esto es relevante para entender ese encuentro. Por un lado, el régimen, especialmente a través del Instituto de Cultura Hispánico. El Instituto de Cultura Hispánico es un invento que se saca al gobierno, bueno, el gobierno y los atláteres, especialmente, por cierto, en la intervención de Carolina que se acaba de ir, era muy bonito ver la mano de Eugeni Dors, ¿no?, dibujando todo el plano urbanístico de Madrid, el Víctor famoso, esa VT, eso es un invento del masturbatorio, por cierto, de Eugeni Dors, que le encantaban estas pájaras mentales italianas y latinas, todo eso que aparece en... Bueno, en fin, digamos que ese sueño fascista pasado realmente por una tradición es en donde nos encontraremos todos o donde se encontrarán. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, tenemos un régimen, el ICH, el Instituto de Cultura Hispánico, que es básicamente la falange más liberal, con todo esto quiero poner muchísimas comillas, ¿qué significa la falange liberal? Significa son poetas, nada más, asesinos, poetas, no hay más diferencia, Dionisio Ridruejo, Bivancos, José Luis Aranguren, todas personas que naturalmente se convertirán en grandes, digamos, adalides de la violencia más extrema, especialmente a partir del año 37, y después, después del 45, de la imposibilidad de crear un fascismo español, básicamente, todo se convierte en grandes humanistas, se convierten en existencialistas, figuras como, por ejemplo, José Luis López Aranguren, o por ejemplo, Luis González Robles, principal comisario de las artes, ellos, naturalmente, son los primeros en traducir a Sartre, en hacer obras de teatro en Sevilla con los existencialistas, de celebrar, aquí a mí, cosa realmente sorprendente, y tenemos a personas como poetas muy destacados, tenemos a, lo diría, Torrento, no Torrento, este, Rafael Santos Torroella, que precisamente al Ayuntamiento de Girona ha comprado toda su colección, un comisario comunista que es detenido a punto de ser fusilado, y Antonio Tobar y Pedro Laín le salvan la vida prácticamente escondiéndolo, y él se convertirá en la persona que hará el encuentro posible con los poetas catalanes en el año 51 en Valencia, es decir, se encuentra la falange más militante, precisamente él, que era un comunista, digamos, de tomo y lomo, y se encuentran gracias a qué, a la recuperación de una tradición nacional, esa tradición nacional, la nación, se constituye en un modelo que se vertebra más allá de ideologías, más allá de derechas o izquierdas, y por lo tanto se encuentran, la razón por la cual el Instituto de Cultura Hispánico, cuyo secretario general es Alfredo Sánchez Bella, cuyo primer secretario, el segundo secretario general es Leopoldo Panero, el tercer secretario general es Manuel Fraguer y Barne, Manuel Fraguer y Barne tiene clarísimo, lo describe clarísimamente en cuadernos y para americanos, dice la cultura y el ICH sirve fundamentalmente para explicar a los españoles que no de la libertad exige mucho, y por lo tanto lo que necesitamos es una cultura que vaya más allá de la libertad y que podamos derechas, izquierdas, franquismas y franquistas y no franquistas encontrarnos, gracias a ello el ICH hace posible la primera Bienal Esporo Americana del 51 en Madrid, la segunda, la tercera Bienal Esporo Americana en Barcelona de 1955 y donde se trae nada más y nada menos que a Jackson Pollock, es decir, el gobierno de hacer el Valle de los Caídos invita a Jackson Pollock a venir a Barcelona y le hace un homenaje fenomenal el Palo de la Virreina, el actual Palo de la Virreina en donde se celebra por todo lo alto todo esto. Naturalmente la idea de vanguardia ¿qué significa? Esta es la idea de nación, la nación supone ese sustituto, cuando no hay política por lo tanto ese es el lugar de encuentro. Por otro lado, ¿qué es la vanguardia? Esto es enormemente interesante, voy muy rápido, cinco minutos, es muy interesante porque claro, la vanguardia tenemos que pensar el fascismo era vanguardia. Si vemos todos los grandes creadores del primer momento falangista, todos son magníficos poetas, en todo caso poetas vanguardistas, muchos de ellos nada malos, y tenemos también artistas y pintores que hacen suyo desde el futurismo, el surrealismo hasta si me apuráis el dadaísmo. El problema fundamental es que no se persigue, en España no se persigue, a diferencia que en la Unión Soviética o en la Alemania nazi, no se persigue a la gente por su estilo. Esto es muy interesante, es decir, porque por ejemplo muchísima gente académica de lo más reaccionario desde el punto de vista estilístico también les perseguiré y debe huir del país, y en cambio tenemos a muchas personas que son claramente vanguardistas que no deben huir. Por lo tanto, ¿dónde está? ¿Dónde radica eso? Radica en el encuentro que por ejemplo dando Davo al SED como el Grupo El Paso como ICH, como el Instituto de Cultura Hispánica, donde cuando se da la mano lo hacen por una razón, porque consideran que el arte debe ser trascendente. Y para ello lo que hacen es mirar al barroco. El barroco es aquella época, fijaos que es interesante dentro de la historia de España, el Renacimiento en España no tiene ninguna influencia, porque el Renacimiento es una intromisión intolerable por parte de una lectura pagana de la historia. Por lo tanto, lo que hay que recuperar es esa idea medievalizante en donde lo cristiano pasa a ser una especie de pegamento general de lo social. Y para ello, naturalmente, el barroco se recupera porque hay esta voluntad, esta voluntad contrarreformista de encontrar un modelo vocacional, dicen los artistas, un modelo en donde esa trascendencia se ponga encima de la mesa en un momento de movimientos internacionales todos muy similares, como tenemos, por ejemplo, el tachismo en Francia, el movimiento informalista francés, como tenemos el expresionismo abstracto en Estados Unidos que todos confirman un estilo internacional, pero España quiere poner un grano más y ese grano más, de hecho, lo define muy bien el ministro de Educación, Joaquín Ruiz Jiménez, cuando dice a diferencia de Estados Unidos o a diferencia de los alemanes o a diferencia de los franceses, nosotros aportamos una vocación de trascendencia que es básicamente el no caer en la banalidad. Y por lo tanto, tenemos a artistas como Tapies, a artistas como Antonio Saura o tantos otros que lo que hacen es aportar ese aspecto de tradición. ¿Qué hace Saura? Intenta recuperar toda la pintura del siglo de oro y la pinta otra vez naturalmente con un color político por lo que lo hace es mofarse de esos mitos. ¿Qué es lo que hace Tapies? Tapies recupera toda la idea del realismo propio del siglo XVII, no para de citar a Zurbarán, 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 Velázquez y Zurbarán y lo que hace es ponerlo en una tela naturalmente al servicio de una mirada matérica que sustituya esa banalidad que va a venir inmediatamente gracias al acuerdo con los Estados Unidos en donde va a llegar la Coca-Cola, va a llegar, digamos, toda esa cultura que se considera banal y comercial. Por lo tanto, para ir resumiendo, tenemos dos encuentros. Uno, una identificación común de la idea de nación en términos culturales. Os recuerdo que, por ejemplo, la Expo Internacional de Sevilla, todos hemos estado en Sevilla y en el famoso patio que hay, ¿cómo se llama? El patio de Cali, ¿cuál es el...? No me acuerdo el nombre. La Plaza de España, se llama, ¿no? La Plaza de España que está ahí 42 efigies que se erigen, son 41 artistas y literatos. 41. Es decir, toda la historia de España se escribe gracias a la cultura. Ni un solo matemático, ni un solo científico. Solo son gente que se dedica a la cultura. Esa construcción mitificada será la que justamente hará suya también una parte de la vanguardia gracias a la identificación con un proceso trascendente. Es decir, el arte debe servir para crear una trascendencia que obligue a la gente, precisamente, desde el punto de vista de los artistas, que obligue a mirar más allá de esas veladuras que el régimen crea para no tener que ver lo real y el régimen está encantado porque precisamente a esas veladuras queda tapado todo lo que está ocurriendo. Como sabéis, el éxito fue fenomenal. España consiguió 12 premios internacionales, los más importantes del mundo, hasta el año 59. En el año 59, me refiero, hasta el año 60 se culmina con dos enormes exposiciones en el Guggenheim de Nueva York y en el MoMA de Nueva York, con exposiciones que están patrocinadas enteramente por el gobierno de España, pero no figura, por cuestiones de diplomacia, no figura su nombre. La Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Alejandría, todos los grandes premios se los llevaron a España, naturalmente comprando, las memorias de Luis González Robles los ponen bien claro, se compraban los premios, pero naturalmente el régimen podía vender la idea de que España era un lugar de bienestar y normalidad. Cualquier pintor no podía ser tachado de ninguna manera en términos ideológicos. Todos sabemos que esto no era así y ahora no hay tiempo, pero hay montones de casos de censura terribles sobre los artistas, no porque pintaran de una manera, sino simplemente porque eran antifranquistas y esta es la diferencia. Había artistas que eran antifranquistas y había artistas que no eran antifranquistas, pero se prerrogaban con la idea de que su arte podía ser antifranquista, lo que había sido, lo que fue claramente un acto de hipocresía. Todo esto acaba en el año 59 cuando Tapis y Saura deciden no colaborar más con el régimen, hacen una carta al Ministerio de Exteriores diciendo que no van a colaborar más. Claro, no colaboran más porque tienen los dos el primer contrato comercial fenomenal con la Galería Martha Jackson de Nueva York y ahí se acaba toda la colaboración. Para resumir, me parece que este disparate historiográfico que realmente no ha sido conducido yo creo con propiedad dentro de la Academia Española necesita una revisión clarísima como entiendo que a lo mejor también debe revisarse otros ámbitos de la historiografía española. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Gracias a los presentes por aguantar hasta estas horas intempestivas. Lo que venía a contar también por sugerencia de Marisio creo que es un tema relevante y quizá también un tiempo propicio para hablar de estos temas. Hablo ahora focalizándonos en la actualidad. Un momento en el que parece que hay este resurgir de ese movimiento feminista a nivel casi global con aquella marcha de las mujeres de 2017 este movimiento Me Too también esa huelga internacional feminista del 8 de marzo de este año. Todo ello nos habla de que hay de nuevo esa sensación ese resurgir por defender y reivindicar unas reivindicaciones que sin lugar a dudas son tan legítimas como necesarias y muchas de ellas lo que buscan no es otra cosa que visibilizar la labor de las mujeres a lo largo en este caso ahora sí vuelvo de la historia pero no solo como hemos visto también este movimiento que como digo no es nuevo es un resurgir con fuerza se está llevando también en los más diferentes ámbitos pero este que es el que nos incumbe a nosotros y el que me ha traído aquí en el que voy a tratar de hablar de estas mujeres ciencia franquismo que creo que es un tema también bien interesante con esto que voy a presentar no pretendo más que aportar un pequeño granito de arena y también decirlo y hacerlo quizá aupado sobre hombros de gigantes que en este caso serían todos aquellos investigadores que han trabajado esas relaciones entre ciencia y género en gran medida muchas de ellas mujeres estoy pensando en el ámbito internacional pero también para el tema de mujeres ciencia en España estoy pensando en mujeres como Paloma Alcala Cortijo Eulalia Pérez Sendeño Carmen Magallón o María Jesús antes más entre otros muchos nombres que quedan y que vendrán muchos más porque como digo es un tema que merece tanto la atención como el estudio sosegado de todo ello también es de decir que me he apoyado para realizar esto tanto en investigaciones que realicé a lo largo de mi proyecto de tesis doctoral pero también me he apoyado en las podríamos decir penúltimas publicaciones que han tratado sobre esto estoy uno de los últimos trabajos al menos de los que tengo constancia es ese monográfico de la revista Arenal de 2017 donde se centra sobre todo en esas historias biográficas de mujeres de mujeres de ciencia en España y digo que son penúltimas porque sí que tengo constancia de que por lo menos compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid están actualmente trabajando a punto de publicar una biografía sobre la recientemente fallecida química Gabriela Morreale y tengo constancia también de que el investigador Juan Pimentel de CSIC está trabajando para complementar la biografía de Pilar de Piedad de la Cierva de la que algunos datos podéis encontrar también en este paper por tanto esto como digo no deja de ser una humilde contribución y con ello quiero simplemente como de nuevo han comentado los compañeros tenéis acceso todos al paper simplemente voy a tratar de dar algunas ideas claves en las que se ha movido mi trabajo y para luego quizá dar más pie al debate que realmente es lo que me parece más interesante estas ideas claves serían esto en primer lugar mi objetivo a diferencia de por ejemplo ese monográfico en torno a historias biográficas mi objetivo era más acercarme quizá podríamos llamar a una visión de conjunto y a un quizá un esbozo de perfiles de mujeres de ciencia y cómo esos perfiles jugaban negociaban o estaban en abierta tensión junto con o en frente a la imagen del científico y la imagen de ciencia que se desarrolla durante el franquismo como hemos dicho y como han señalado hablamos de un contexto dictatorial y de ahí por eso mi primer paso fue tratar de pensar bueno vamos a ver qué se entiende por ciencia que se entiende por ciencia dentro de ese contexto dictatorial y a su vez tratar de analizarlo desde la visión oficial una visión oficial que nos llevaría a acercarnos a criterios oficiales valga la redundancia y también incluso a criterios ideales de cientificidad en donde se mezclan tanto elementos ideológicos que nos llevarán también a ver cómo se conforma ese proceso de construcción y de demarcación de lo científico que nos llevará a verlo también relacionado no sólo a ideas sino también a objetos a lugares y a individuos como veis en esta primera parte lo que he tratado de ver es poder situar esa en unos de nuevo pinceladas esa idea de ciencia oficial una ciencia nacional pretendidamente unitaria y armoniosa y de raigambe católica y supuestamente libre esto está claramente también en sintonía con lo que ha trabajado Andrés Antolín y creo que puede ser muy interesante a lo largo de estas jornadas poder continuar con esto porque en muchos sentidos hay muchos elementos en los que coincidimos pero mi mirada se acercaba también a ver dentro de todo esa amalgama ese conjunto de referencias cómo se podía construir ese segundo punto esa imagen o esa idea del científico ese segundo punto a lo largo de mi paper es lo que he tratado de esbozar con esa idea de conformando al experto legitimado un experto legitimado que en primer lugar debía ser un científico autorizado por el régimen que tuviera por decirlo llanamente esa limpieza de sangre que no hubiera caminado por sendas del error utilizando propias palabras del régimen sin lugar a dudas también a lo largo y creo haberlo esbozado en mi trabajo analizando ese relato discursivo creo atisbar esa figura del científico que se define en torno a una figura masculina también provista de unas virtudes que nos llevarían a hablar de esa moderación de una disciplina de un trabajo abnegado y todo ello me permite quizá hablar de esa figura de ese sujeto varón conocedor en donde ese etos científico entraría desde mi punto de vista en tensión abierta con los ideales de feminidad que desde el régimen se desarrollan y se promulgan en gran medida eso me lleva una vez he intentado entender a grandes rasgos que entendían desde un punto de vista oficial por ciencia desde ahí ver cómo se articula una idea oficial ideal de qué sería lo científico y quién debía ser el científico a dar un siguiente paso para ver muy bien en ese ámbito encontramos a mujeres y qué mujeres como digo mi interés no era tanto acercarme a biografías sino a tratar de entender perfiles quizá igual también patrones que ellas pudieran compartir para ello he tratado de acercarme a mujeres que han accedido a programas de formación en el extranjero que han publicado en revistas y también que han ocupado cargos de investigación de nuevo como sabéis los que habéis leído el texto hablo principalmente de esa institución del CSIC como esa gran institución científica del franquismo con ello mi punto de vista o al menos lo que he tratado de aportar era centrarme en los condicionantes tanto vitales educativos de clase que nos lleven a complejizar un poco más el relato en torno a no sólo hablamos de expedientes brillantes sino también hablamos de mujeres que cuentan con un capital cultural determinado esa formación pero que también nos puede llevar a hablar de un entorno familiar determinado también nos lleva a hablar de un capital social determinado esas relaciones que cuentan con las que ellas cuentan que son tanto a nivel social como también en algunos casos conyugal con científicos varones que ya trabajan en ese campo científico español pero también y eso es algo que no he desarrollado pero que me interesa principalmente el papel que juegan algunos objetos que muchas veces pasan desapercibidos como pueden ser por ejemplo esas cartas de recomendación esos esos escritos en muchos casos que permiten ese contacto entre diferentes por así decirlo científicos legitimados dentro del campo científico español para permitir que otra persona en este caso hablamos de estas mujeres puedan trabajar con determinado científico esas cartas de recomendación y esos intercambios me parecían interesantes con ello lo que he tratado de ver por último ese capital simbólico que es al que he tratado de ver con esas estancias en el extranjero ese contacto con científicos de otros países y también con esas publicaciones hablábamos antes de lo importante o no que podía ser el publicar donde publicas pero también con quien publicas por ahí iba un poco lo que he pretendido hacer con ello de nuevo solo trataba de atisbar un poco esos perfiles que pudieran haber ayudado de alguna forma a estas mujeres a moverse en esa tierra de hombres que he llamado tan pretenciosamente porque realmente esa figura del científico estaría muy próxima a lo que vemos aquí atrás son fotos de publicaciones del propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas en donde se ve no solamente a esos hombres esos varones que ejercen ciencia sino también esos objetos esos objetos que nos llevan a lugares determinados que en palabras del propio Ibáñez Martín serían tanto esa penumbra del laboratorio como también ese callado recinto de la biblioteca estamos viendo cómo a través de todo ese relato se sitúa determinados individuos junto a determinados objetos en determinados lugares pero también algo en lo que creo que habría que centrarse es que partimos de por así decir percepciones sociales compartidas que vienen de antes y que obviamente el régimen franquista potencia porque está en consonancia con la idea que ellos defienden y hablo de esto al hablar de esto es hablar de esas percepciones sociales en torno a quién y qué es ser científico en esa época y me parecía interesante aunque pueda ser un final un poco naif para esto y también pensando que estaba con unos compañeros que iban a hablar de cine y también de arte traer alguna imagen este paso sería para ver esas percepciones compartidas ese imaginario colectivo que nos llevaría a pensar en cómo se representa al científico aquí podemos ver simplemente por ejemplo una imagen del nodo en donde se representa a esa figura de nuevo masculina con un objeto determinado que nos lleva a esos lugares determinados donde se hace lo que es de verdad ciencia y también lo podemos ver muy representado por ejemplo en el catálogo de la editorial labor donde en las diferentes disciplinas se ve siempre a un tipo de persona que es el que lo realiza en todos ellos podéis ver varones pero como digo esto nos habla también de percepciones compartidas en la época pero también de antes tenemos esta por meternos aún más todavía en el ámbito más popular si queremos llamarlo así estos grandes inventos del tebeo que vienen de antaño que durante un periodo de tiempo están parada esta publicación pero creo que vuelve a continuar durante el franquismo donde de nuevo vemos a esa gran figura del científico donde se representa a esa figura de quién es ese científico de nuevo aquí fijaos aunque pueda parecer lo contrario estamos dando un salto a lo que podríamos llamar las publicaciones de alta ciencia estos dibujos se encuentran en publicaciones de revistas del patronato Juan de la Cierva todas ellas forman parte de elementos de esas revistas pueden ser ilustraciones o también pueden acotar o puntualizar algunos elementos dentro de la propia revista de nuevo se repite esa imagen y también se repite esa idea de quizá cómo vemos la ciencia una ciencia que parece que está alejada de ese gran público que parece que puede mirarlo ese espectador casi por el ojo de una cerradura y donde uno se maravilla ante lo que el verdadero científico está haciendo simplemente y para terminar no voy a entrar en ello pero sí que había digamos en en lo que he trabajado algunos creo yo conexiones con trabajos de otros compañeros he apuntado en primer lugar a Andrés Antolín por esa idea porque ambos hemos trabajado ese concepto oficial de ciencia manejando también a esa figura una figura representativa y legitimada al ser tanto ministro de educación como propio presidente del CSIC pero también me interesaba y es algo que me acerqué en ver a través de su discurso no solamente a las referencias retóricas que utiliza para construir digamos ese relato y esa tradición en la que busca insertarse la ciencia franquista que suelen ser casi siempre propias es decir nacionales pero me interesó también ver esas referencias externas como también busca esos argumentos de autoridad y lo encuentra por ejemplo en la figura del Papa Pío XII del que bueno también con los trabajos de Samuel Friedman conocemos algo de él de nuevo para defender algo que ellos apoyan ese teórico renacimiento cultural católico pero también me interesaba y están muy en relación con lo que ha trabajado Lorenzo las referencias que realiza tanto al presidente Truman como también al informe de Vané Barbás y con esa idea que a mí al menos me sugiere la idea de ese contrato social de la ciencia he hablado yo alguna vez de un férreo contrato social de la ciencia que como digo podemos hablarlo más porque llega un punto en el cual su discurso empieza a virar y a fijarse mucho en esa idea de ciencia sobre todo de técnica estadounidense y empieza a encontrar esos referentes que antes no aparecían y ahora sí y de una forma muy determinada pero como digo creo que son cosas que podríamos seguir debatiendo y podemos discutir en otro momento y que ahora mismo creo que nos desviarían un poco de esto lo dicho muchas gracias vamos a proseguir como antes yo soy el primero para grabar después el siguiente que no son yo sé que tú 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 bien a ver no puedo decir o sea sobre Gabriel me voy a referir al texto sobre todo un par de cosas quisiera comentarte creo dos que son menores cuestionarte y una pedirte más información sobre todo para aspectos metodológicos ciertamente el cine forma parte de esa estrategia que tiene que tiene el Estado de generar una idea una identidad y esta identidad pues se puede articular de muchas maneras y en el caso del cine tú lo explicas muy bien aquí es este este intento de reconstruir la historia con cierta épica en fin todo esto no tenía conocimientos del tema y por tanto te agradezco mucho porque esto es una gran aportación que me ayuda también a entender alguna cosa sí que quería hacerte desde el punto de vista desde el punto de vista metodológico una pregunta y es que es una pregunta que yo me planteo para mi propio mi propio trabajo yo parto de la base de que el franquismo seguramente como cualquier periodo histórico es extremadamente complicado o sea es una cosa muy complicada entonces cuando intento porque a mí me gusta trabajar identificando una aproximación teórica por ejemplo las comunidades epistémicas de hecho no hay otros hay otros modelos entonces yo quisiera preguntarte por ejemplo este joseph campwell tú los y también utilizas el yade digamos son gente que han desarrollado sus modelos explicativos pero creo que o sea mi pregunta es tú crees que te sirven para explicar una cosa tan compleja como el franquismo porque esta gente creo que han desarrollado sus modelos en base a otros ejemplos esto es una pregunta que quisiera hacerte no no estoy seguro o sea simplemente como no conozco las alternativas no te puedo proponer una alternativa pero siempre bueno si quieres lo respond bueno no 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 ah vale lo mismo que si si esto es lo que quisiera preguntarte cuál es la ventaja de tomar de tomar esto porque yo creo que esto este es un modelo que puedes aplicar a cualquier país a cualquier tradición y a cualquier cine y mi pregunta es después de tu análisis qué es específico del franquismo respecto a otros países o sea es decir bueno qué es o sea no únicamente qué sucede durante el franquismo sino decir qué es qué creo yo que es específico del franquismo qué lo puede diferenciar de otro de otro de otro régimen político de otro periodo histórico y después dos comentarios y esto sí que quiero insistir en esto tú tienes hacemos aquí aquí ha parecido la generación del 98 y tal todos los literatos estos y los pensadores bueno pensadores no sé literatos escritores ensayistas que tienen una 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 hacen una reflexión sobre España muy concreta muy pesimista y tal pero no es la totalidad de la historia hay quizás aquí Tony me puede me puede ayudar o corregir sobre todo pero hay una tradición de ingenieros y técnicos sobre todo militares que están luchando por la modernización española en el sentido de más tecnología más ciencia etcétera etcétera y hay un una frase extraordinaria para mí creo que es en 1901 en una en una en una revista de ingeniería ingenieros militares o algo así se dice debemos ser como el feliz marquesado de Brandenburg es decir debemos ser como Prusia como Alemania es más ingeniería más tecnología por tanto todo esto cuando tú dices en la página 14 en el fondo no era más que hacer del atraso científico económico y político una enseñanza de identidad estos son los literatos vale y después hay otra cosa hay otra cosa que yo soy un intento ser escrupuloso cuando dices por ejemplo la obligatoriedad del doblaje como una manifestación del espíritu nacionalista y tal bueno pero esto pasa en todos los países o sea pasa en todos los ¿eh? ¿eh? está está obligado a hacer el doblaje de una película importada hay que traducirla a español bueno esto se hace antes no sé si hay obligación de hacerlo ahora pero no es una no es una cosa que defina el franquismo esto todos los países lo hacen vale bien bien perfecto perfecto esto esto es que la cuestión es que como Marición me dijo que yo tenía que hacer una aportación original lo de Lía de Icapel es porque mi texto que además es mi tesis doctoral y que luego pase al libro esto es solamente lo que es donde explico exactamente cómo es esa nación franquista lo que pasa que quería demostrar que el anclaje que subyace es no solamente del siglo XIX sino que es incluso que lo encontramos en las culturas ágrafas y para eso me tengo que ir a antropólogos y por eso tomo que puedo no hacerlo y directamente hacer un texto dejando de lado los discursos que encontramos en el pensamiento mítico dejarlo al lado y explicar cómo el franquismo toma las identidades previas o los discursos que existían porque el siglo de la nacionalización es el XIX entonces eso puedo hacerlo también no sé si os interesa más que lo haga así puedo quitar la parte antropológica pero los mejores y los que más han trabajado son el IA de Campbell y luego también otro que tengo ahí por eso quería explicar muchas gracias estoy todavía sorprendido a mí me ha gustado enormemente la intervención que ha hecho Jorge no sólo porque ayer disfruté muchísimo leyendo el texto sino porque yo me estaba figurando ayer cómo sería la persona que había escrito el texto y ha coincidido al 100% o sea que esto es una cosa que no ocurre no ocurre siempre no ocurre siempre tiene el aspecto claro en cuanto a lo que tú dices en tu texto es una es una elucuración teórica que yo la encuentro bastante bastante embolicada como se dice en catalán entonces yo pensar pensar en el barroco la verdad nunca se me hubiera ocurrido a mí pensar en el barroco y me hizo me hizo recordar un libro de uno que creo que fue ministro de educación un tal Maraval que se titula El barroco no entendí nada de aquel libro nunca fue ministro perdón José Antonio Maraval nunca fue ministro nunca fue ministro bueno pues pues ahí hubo un ministro Maraval pensé que era él pensé que era él su hijo José María Maraval fue ministro de educación de los socialistas sí bueno pues entonces pues sería el padre entonces bueno pues yo me me recordé eso del libro y digo y cómo cómo saca a este hombre aquí a relucir el barroco porque claro evidentemente en la historia la historia de España está trufada de barroco desde la época de los jesuitas váyase usted a Salamanca por decir un algo y tiene allí la iglesia de los jesuitas la clarecía que eso ya es el barroco llevaba al paroxismo no llega al rococó de los barrocos alemanes ni cosas de esas pero se le aproxima bastante y luego tampoco se compadece mucho esa idea del barroquismo con los edificios estos que crean que están como copiados del escorial en versión pobre en lugar de ser de piedra son la mitad de piedra y la mitad de ladrillo claro el franquismo tendía tendía a construir algo que representara pasadas grandezas o futuras grandezas si es que le iba a durar como los mil años del alemán este de infausta memoria pero no sé a mí me quedó esa duda pensaba pensaba que hoy nos la explicarías y sigo sin sigo sin entenderla sigo sin entenderlo es lo que me pasa por no ser de la de la materia en cuanto a a la tesis de que de que la clase de artistas sobre todo plásticos fueron unos privilegiados por el régimen sí que lo entiendo eso eso lo entiendo ahora hay un punto que me gustaría a mí saber de dónde procedía el dineral que se gastaba el régimen en eso porque algunos de ellos por ejemplo el que fundó el museo de arte moderno de cuenca este zóbel él era riquísimo por su casa él venía de filipinas era filipino y le sobraba el dinero le salía por las orejas entonces de dónde salía tantísimo dinero para esto para esto además si nos ponemos a mirar que en esos años no estaban precisamente los españoles muy bien provistos de las cosas importantes la comida escaseaba el combustible estaba carísimo en fin es una cosa yo entiendo tus argumentos los entiendo bien no le veo justificación eso es lo malo de ser un matemático que los matemáticos cuando dicen tatatata a ver deme la demostración y claro yo no he visto la demostración de tus argumentos me parecen me parecen buenos como modelos tal vez expliquen algo pero a mí me ha dejado un poco así en el aire me ha dejado un poco un poco en el aire eso es lo que quería decir insisto que lo para mí una cosa que me pareció magnífica es el texto como objeto el texto como objeto es magnífico sobre eso no tengo nada que decir todo lo contrario no puedo más que alabarlo pero los razonamientos los encuentro un poco un poco tambaleantes tal vez con tus técnicas de historiador del arte puedas puedas justificarlo con mayor razón que un lego como un servidor esto más o menos es lo que yo quería decir sobre esto insisto que el modelo yo lo entiendo no lo entiendo bien pero insisto hay una cosa que te iba a preguntar ya que estamos en este turno es una pregunta ¿cómo se compadece también el hecho de este de tanto modernismo con el hecho de que lo que construía el franquismo en esos años al menos en las ciudades grandes está todo lleno de estatuas que recuerdan el realismo socialista de maravillosos labradores con unos músculos tremendos manejando azadones y cosas de estas que no se diferencian en nada de las que puede uno encontrar en Berlín en Berlín este o por ahí no se diferencian en nada es una cosa muy curiosa bueno más o menos es que me ha llamado la atención por esto por fin insisto mi enhorabuena por ese texto del cual yo creo que me voy a tener que hacer una copia y enmarcarla ok además tuve la suerte de leerlo de leerlo el texto corrido sin nada de sin estar troceado en capítulos ni nada lo cual lo hacía más emocionante aún José vamos ya ya termino ok Marisio Aldo Fernando ¿no? bueno no sé si voy a acertar en mi en mi comentario la verdad es que ya habéis visto que yo tengo mucho en la cabeza cómo orientar después el libro y entonces es un tipo de comentario pensando un poco en esto y bueno yo en primer lugar bueno y también lo que he visto es que muchas veces la presentación va muy bien porque a veces bueno sin querer será queriendo pero sale más lo que el autor querría hacer ¿no? que leyendo propiamente el texto o sea que yo voy a decir comentarios de cosas que tú en realidad has dicho por ejemplo yo tenía apuntado si tú tratas de las mujeres del CSIC pues di que el texto va de las mujeres del CSIC ¿no? después aunque bueno esto es lo típico que cuando uno critica le pide al otro lo que lo que uno no pero claro que si yo te pedí porque me interesaba mucho el tema del género que no hay mucha gente que lo haya tratado en este marco entonces yo creo aunque ya he visto que para ti es muy importante este tema del concepto del científico pero yo creo que en el texto hay demasiado sobre ciencia y el científico y demasiado poco sobre género y sobre género femenino y sobre la mujer en la ciencia o la mujer en la ciencia y España alguna noción porque sobre todo en la introducción porque esto también nos ayudaría esto que nos pedimos todos y que a mí seguro que también me criticarán porque no de decir a ver qué es diferente qué es propio y qué no hasta incluso he visto que tú en las imágenes bueno citas bibliografía internacional sobre mujeres y ciencia alguna me ha parecido ahora quiero decir porque a nivel comparativo hasta comentábamos un día de estos con Albert y tal que bueno y que es porque que hayan pocas mujeres en la ciencia y que esto en los años 50 igual bueno también es así a nivel internacional y entonces bueno si es así lo decimos pero falta ¿no? que en la medida de lo posible enfocarlo es que vamos a tratar género porque hasta incluso sí que me parece interesante que tú hay una parte que tú desarrollas esta idea de la visión del científico masculina podríamos contrastar ¿no? porque al final hay de esto pero cuando o sea queda un poco abstracto y no se puede veríamos resaltaría más esta imagen que es lo masculino y tal veo entonces unas cosas nada ya callo porque ya debo haber hablado demasiado hay un par de cosas así concretas que que me interesaban ah sí esta parte que creo que esto no has podido hablar mucho aquí pero es una cosa concreta pero me parecía interesante quizá por ignorancia que es toda esta lo de la relación entre que estas científicas además de ser de la élite eran mayoritariamente casadas con científicos y esta idea del matrimonio porque yo hubiese dicho en mi ignorancia al revés o sea por ejemplo pensando te pongo un ejemplo para la idea por donde voy porque pensaba cuando en la república se proclama la segunda república ¿no? es decir las mujeres primero pueden ser elegidas antes que poder votar pueden presentarse pueden ser candidatas antes que poder votar pero candidatas con el permiso si acaso del marido que es el que decide sobre su actividad por lo que las que salen elegidas si no me equivoco son solteras ¿por qué? porque no tienen que pedir permiso para poder o para tener una cuenta bancaria y a mí y a mí me ha sorprendido esta idea de que aquí fuera al revés que la mujer porque uno pensaría bueno que el régimen podía admitir que una soltera que no ejerce como madre pues como aquello una profesora de escuela seguro que solterona o sea la imagen es la fea solterona que no se cuida sin atractivo sexual y tal y a mí me ha sorprendido esta idea de decir ah no pues aquí las casadas ¿no? también un aspecto que bueno me ha llamado la atención o que sí que es quizá tú hablas un poco de ello pero realmente eran buenas científicas o sea ¿qué se valora? ¿la ideología y la capacidad o uno de los dos son científicas porque están casadas ¿lo pueden ser solo porque están casadas o realmente se dedican porque tú dices que también van al extranjero etcétera ¿no? después hay un punto que esto igual soy yo que no lo de los campos periféricos no me ha acabado de quedar claro exactamente a qué te refieres cuando hablas de campos periféricos campos periféricos de la ciencia o campos periféricos de la ciencia para las mujeres esto ¿sabes? bueno yo lo dejo aquí si acaso hay más detalles creo que estos serían los principales bien Mauricio gracias a ver ahora cómo procedemos porque tenemos las preguntas todavía por responder yo respondería haría una ronda dejaría responder y entonces lo que nos dé tiempo después vale bueno entonces voy a aprovechar la pregunta de que es específico del franquismo que ha hecho muy bien y creo que considero muy interesante Albert y además voy a aprovechar para referirme a la ponencia de Jorge si no te importa yo vengo de ciencias políticas y en ese sentido soy también como muy de los términos y demás entonces el franquismo creo que no hay que confundir franquismo con nación con opresión con misoginia porque la misoginia es muy anterior al franquismo la mujer de hecho viene incluso se podría ligar con el conservadurismo incluso en el código napoleónico lo encontramos es anterior o sea quiero decir que hablar del franquismo como régimen misógino está bien pero no es algo específico del franquismo tampoco es específico del franquismo el nacionalismo ya que el siglo por excelencia del nacionalismo es el siglo XIX y los mejores trabajos que se han hecho sobre el nacionalismo son del XIX porque es la nacionalización de hecho hay un gran capítulo que es la nacionalización de las ciencias en el libro Mater Dolores Álvar de Junco que me parece fascinante y luego el XX estaría cogiendo todo esto la opresión tampoco es propia del franquismo la opresión es con el ser humano y con unas tribus matándose a las otras entonces si se me pide que diga algo específico del franquismo en relación al cine si puedo decir esto el cine lo exalta más o lo exalta menos pero el franquismo no nace de la nada el franquismo es un régimen que al igual que el fascismo no nace de la nada y que ninguna ideología nace de la nada está en permanente evolución y cambio y estar relacionado con cientos de hechos Gabriela perdona vamos a intentar ser escuetos porque a las 8 cerramos si no llegaremos tarde solamente quería decir eso y que el falangismo perdón y falangismo sí pero muy corto y que el falangismo forma parte del franquismo en su primera etapa y es vanguardista pero en el franquismo hay conservadurismo hay tradicionalistas hay monárquicos hay carlistas y entonces habría que definir muy bien los términos a ver hay dos palabras pedidas ahora y después vamos a recuperar las preguntas que había antes ¿ok? Mitchell solo una pregunta a Fernando he oído ya que hay informaciones en el texto sobre los sitios en que mujeres pueden trabajar en las instituciones científicas en España muy bien pero eso es también como las informaciones aquí ahora informaciones sobre las mujeres no hay literatura ni documentos en que las mujeres comentaran su propia situación es posible darnos informaciones sobre las mujeres como subyectos y no en los objetos que ellas cuenten su propia situación sí es posible sí sí en el propio texto en el propio texto aludo incluso a las actividades algunas memorias hay algunas memorias con las que están trabajando tanto que utilizo yo pero también incluso también entrevistas con algunas de ellas entonces sí no son tan abundantes como desearíamos pero sí ahí se pueden encontrar aún esas palabras de las propias mujeres contando su propia situación sí sí muy rápido siempre es una observación a Fernando y por lo que decía Maricio eso se ha acabado se ha apagado solo yo creo que en la comparación con los otros países depende primero también de las ciencias porque por ejemplo sí rapidísimo por ejemplo en el último libro de María Jesús antes más este habla de cómo en las fábricas de penicilina se representan las mujeres que trabajan en las fábricas y este es un discurso se representan en 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 blancas y que eso representa también una pureza y es un discurso que va bastante en contra de toda la retórica que no tan solo es franquista sobre la mujer en el hogar no lo veo tan claro en las ciencias duras que también fuera de España en las ciencias biomédicas es eso de las mujeres que son básicamente mujeres de científicos por ejemplo en la institución Pasteur son todas trabajan Therese Trefuel trabaja y es al mismo nivel de Jacques Trefuel pero que es el director del instituto que será director del instituto y pero la 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 dibujan siempre como la mujer de alguien en cambio si que hay un un país donde las mujeres tienen un un lugar privilegiado que es Unión Soviética hasta no sé Nina Klueva o Zinaina Hermalieva que es y más importante de los hombres hasta ganar el orden de Lenin etcétera ok ya me callo Daniele que ha conseguido no caerse de la silla es Daniele Cozzoli es profesor de Historia de la ciencia aquí a la Pompeo y es un un entrañable colega a ver Sara bueno yo pero por favor por favor ser un poco incluso más más breves bueno yo quería hacer dos comentarios uno al texto de Gabriela y otro al de Jorge básicamente porque el texto de Gabriela a mí me plantea muchas dudas a ver es un texto interesantísimo lo que pasa que claro me parece que intenta condensar demasiado la pregunta la pregunta es vale por ejemplo en la página 3 cuando dices esto era una evolución que seguía hasta 1963 y después con García Escudero es otra cosa bueno apúntanos algo o porque si no se queda un poco el lector sabes que se queda con más dudas que que certezas es decir podrías decir a partir de este momento pues no sé los tiros van por aquí o por allá después otra cuestión que me gustaría preguntarte que ahora mira justamente cuando has hecho ahora la aportación al texto de Jorge pues te has basado en eso no es que has hablado que había pluralidad en el compromiso autoritario que había carlistas que había tradicionalistas que había que había farangistas eso es cierto lo que pasa que por ejemplo cuando tú hablas de los discursos de los discursos históricos pues ahí yo tampoco poco no lo veo que haya diferentes maneras de entender la historia o diferentes discursos es decir tú hablas de que la pregunta es por lo que dice Albert ¿no? son discursos nacionalistas ¿vale? pero ¿para qué? ¿con qué finalidad? ¿qué buscaban? ¿qué buscaban esos discursos? ¿eran los mismos guionistas? Sara creo que la pregunta está clara perdonar que es como si estuvieras en el parlamento aquí sí, vale, vale y después una solamente para Jorge le quería preguntar que Jorge ha comentado varias veces que como no hay política pues hay cultura yo creo que eso no es así yo creo que justamente el hecho de que se rellene mediante la cultura es decir una supuesta ausencia de política es también un discurso político y simplemente es eso bien sí, pero es que tenemos toda una serie de preguntas anteriores para responder o lo hacemos ahora va, pues va pero a ver por favor hay que hay que hay que modificar yo creo que vamos a hacer la pregunta ahorrándonos la justificación de la pregunta ¿ok? ahorrándonos el comentario porque si no no nos dará tiempo ¿eh? ok a ver ¿quién respuestas? Gabriela tú primera pero por favor ¿ah tú tenías una pregunta? a ver ahora me he perdido Toni ¿qué voles decir? ¿querías hacer una pregunta o responder? bueno hay tantas cosas en el comentario ¿eh? bueno 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 Gabriela tú y después Jorge y no sé si tú tienes algo que mi texto es sobre el discurso sobre el discurso mítico en las narrativas nacionalistas ese es el enfoque podría enfocarlo de 400.000 maneras y podría enfocarlo desde cómo se refleja la pluralidad política en las identidades nacionales en la cinematografía pero no es el enfoque del texto ¿puedo cambiar el enfoque? sí puedo cambiarlo porque el franquismo es mi tema ¿y para qué quieren nacionalizar? pues para muchas cosas pero no cada familia tiene una no es una pregunta súper genérica son muchos años de dictadura y lo del 63 no lo explico porque es que no entra dentro de él esto y luego dos es que he dedicado mi libro a ello entonces he puesto una nota pie de página diciendo el que quiera leerlo tengo un capítulo de un libro dedicado a la cuestión de la de la legislación franquista y qué pasa a partir de 1963 quizás lo que hay que hacer es si somos conscientes de estos límites del propio texto es decir bueno para este tipo de preguntas que yo aquí no considero por favor hacerlo de una manera mucho más explícita y ya está perfecto a ver Jorge por favor voy a intentar ser lo más telegráfico posible sí sí el franquismo era un estado era un estado misógino porque era un estado misógino porque había leyes escritas que en otros que naturalmente en la república no existían escritas como tal por lo tanto es un estado yo hablo de un estado misógino no hablo de una cultura o de una sociedad misógina que naturalmente podemos encontrarlas en mis sitios pero escrito negro sobre blanco en las leyes generales del estado eso no no es fácil de encontrar respecto a la la comentario que has hecho tú me parece muy apropiado realmente la sustitución de la política por la cultura convierte a la cultura en política y por lo tanto es un poquito también lo que quería subrayar la cultura convertida en política en política respecto a un comentario que has hecho tú en el cual no puedo estar de acuerdo es decir la voluntad del estado franquista era naturalmente modernizar era la modernización como toda dictadura pero no la incorporación de la modernidad hay que distinguir desde mi punto de vista qué es la modernidad y qué es la modernización la modernización es la introducción de una serie de parámetros industriales de consumo económicos etcétera la modernidad es la capacidad de introducir en el cuerpo de la nación o el conjunto de preguntas que hacen posible valorar dónde se está en el presente y eso el franquismo nunca lo deseo creo que hay que diferenciar claramente lo que es modernidad y modernización respecto a los agradezco los comentarios de José Miguel te respondo fácil me parece que quizás no me he explicado con claridad el barroco no me interesa como estilo me interesa como un recurso al cual el estado franquista y la vanguardia acuden no como estilo sino porque ese tipo de política visual nace en el siglo XVI y XVII en un ámbito imperialista y no me interesa el barroco en ese caso como estilo insisto muy importante sino como un modelo de política visual respecto de dónde viene el dinero pues te lo digo fácilmente en 1948 con la fundación del Instituto de Cultura Hispánica el estado pone 26 millones de pesetas allí naturalmente no lo paga solo os recuerdo que el Instituto de Cultura Hispánica no depende del Ministerio de Educación depende del Ministerio de Asuntos Exteriores y eso es hasta hoy hasta hoy se lo ocurre en toda la Unión Europea y eso significa que naturalmente todos los mecanismos de la diplomacia española se ponen al servicio de ese instrumental Juan Marc el Club 57 el Club Orbis en Madrid son instrumentos burgueses naturalmente atláteres del régimen que naturalmente también ponen en grasa en el sistema respecto a la pregunta del dinero me decías que las técnicas de las técnicas de la historia del arte no creo que las técnicas de la historia del arte sean demasiado diferentes de las técnicas historiográficas generales lo que sí que es cierto que hay una rama de la historia del arte una tendencia de la cual yo también me siento partícipe que es que de alguna manera queremos acabar con la historia del arte y lo que queremos es intentar constituir una historia de las imágenes en la cual la historia del arte pueda existir porque no es posible entender lo que sería el conjunto iconográfico de una sociedad solamente con un instrumental estético sino que hay que tener otro instrumental de la misma manera que invitaría también a los exteriores de la ciencia a que empezaran a comprender la ciencia en términos de una ideología de la ciencia porque no creo que sea posible entender la ciencia sin ese conjunto que hay detrás por último a última pregunta a los monumentos ciertamente los monumentos no corresponden a la voluntad del ICH que insisto pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores todos los monumentos en España prácticamente hasta el año 73 un poquito antes de la muerte de Franco pertenecen a lo que se llamaban los premios y prebendas esto es pertenecen a las academias que lo que hacen es premiar a los artistas locales que naturalmente suelen ser personas que han pasado por la academia y por lo tanto tienen un gusto un tanto académico y por eso no encontrarás difícilmente encontraremos a pies por ejemplo o a artistas conocidos en el ámbito público bueno primero muchas gracias por todos los gracias por todos los comentarios hasta mañana no no tan rápido no era broma era broma era broma primero voy a ser oye vamos por favor vamos a ver hay que ser un poco como en el feliz marquesado de Brandenburg un poco vamos a entrar y a la respuesta agradecimientos y todo esto ya lo sabemos seré más concreto seré más concreto a la hora de titular a la hora de explicitar en la introducción comparto plenamente lo que dice el compañero en cuanto a la normativa del propio régimen ese régimen misógino que creo haber señalado en el texto pero que probablemente puedo mejorarlo y dejarlo aún más claro con relación a esta idea del matrimonio no me interesaba tanto el hecho de por estar casadas es decir de ser casadas sino que parece que hay un patrón al menos por las que he encontrado que acaban o muchas de ellas tienen esa relación con esos científicos y que lo interesante sería ver si eso posibilita o invisibiliza el trabajo como comentaba también el compañero es algo que también he señalado en el texto pero puede desarrollarse campos periféricos es un concepto que utiliza Margaret Rossiter para señalar precisamente también lo que comentaba el compañero que no todas las ramas de la ciencia son iguales y ella señala por ejemplo esos campos periféricos señalando o refiriéndose a las ramas de la ciencia aplicada y a las ingenierías como campos en los que las mujeres tienen un acceso más complicado entonces a eso es a través de la lectura de Margaret Rossiter como ella digamos disecciona las diferentes ramas de como tú escribes publican en campos periféricos de la ciencia claro esto es un problema de redacción y por tanto está claro fenomenal gracias por todo yo quiero decir algo antes de no no muy breve pero creo que es no tan como a ti ya te he comentado ampliamente ya no 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 solo que quería hacer dos pequeños comentarios un poco para centrar primero en relación a Gabriela que ella digamos ha enfocado el artículo o su contribución un poco como ella misma ha dicho pero que quiero insistir en ello en como yo le pedí porque yo si me miré el libro entonces como ella ha explicado le pedí que desarrollara un aspecto que allí está menos tratado etcétera y también quería decir que yo sí encuentro que es muy acertado el enfoque en torno a los mitos porque porque cuando aquí decimos salir del ejemplo concreto y para qué nos sirve a dos niveles nacional e internacional que es lo que se hace en el el tema de los mitos es un nexo al menos para muchos de nosotros los mismos mitos algunos mitos que ella encuentra se encuentran en la historiografía y quizá no sé pero en aspectos del arte y aquí vinculan y es un tema al cual no vaya yo tendré que remitir más y que me ayuda mucho tu manera de enfocarlo por ejemplo yo tengo poca base de formación antropológica y me parece que es muy complementario y que ayudará a que no sea tan a que yo misma no me sienta tan repetitiva esto que sale este mito que también salía antes y sale después y tal te da una explicación del porqué y en cuanto a Jorge bueno yo querría comentar que puede ser que sea en parte por ignorancia mía pero yo he alucinado no me ha parecido cuando tú empezabas diciendo ah bueno vengo de arte quizá pues a mí me ha parecido que tienes una formación histórica buenísima además analítica y que tu aportación es de instrumentos bueno esto es más cultura material o formas de representación o de visión muy que sólo puede aportar en general pero vaya a mí me ha alucinado toda la preparación esta historiográfica etcétera y una cosa que me ha gustado mucho aquello que sale cuando una esta idea que tú has dicho más original que ver digamos no sé si lo expreso con claridad pero que el enfoque de por qué el franquismo adopta la vanguardia es cómo estos agentes digamos de la vanguardia aceptan colaborar con el franquismo y que en la en la entrega digamos final y tal pienso que puedes reforzarlo porque es una óptica original y muy interesante porque también dice sobre el estado por qué ellos deciden adoptarlos que les que les ofrece esto y cómo lo hace el estado para ofrecérselo sólo un apunte final lo más interesante de todo sabes lo que es que exactamente lo mismo ocurrirá en los años 80 se repetirá exactamente el mismo modelo en democracia conforme en realidad se puede incluso espejar aún mejor lo que ocurrió en los 50 a ver las preguntas que han quedado pendientes esta tarde creo que muchas iban referidas a mí por tanto creo que las podemos responder durante la comida si sigue siendo interesante o no pero hay una cosa que quiero que quiero que estoy muy sorprendido y es que por favor creer si os decimos tanto Marisio como yo que cuando diseñamos el proyecto teníamos cierta inquietud y cierta pensar ¿saldrá bien o no saldrá bien mezclar diferentes disciplinas diferentes y tal y este experimento me parece que está siendo muy productivo muy enriquecedor y esto a ver no tenemos necesidad de decirlo si no es así y si realmente por ejemplo para mi disciplina la historia de la ciencia hablar con gente que hacen historia del cine yo creo que bueno no sé si se ha dado el caso pero es muy poco frecuente es muy poco frecuente y si partimos de la base de que el franquismo en sí es una cosa compleja y complicada yo creo que este tipo de diálogo inter transdisciplinar o como se llame es realmente yo creo la única forma de aproximarse a una comprensión más más quizás más veraz de lo que fue este pero tal como dice Jorge esto esto también sirve para otros periodos históricos bien cerramos aquí Marisio que vamos aquí muchísimas gracias a todos ahora la información más importante vamos a ir todos juntos vamos a tener que caminar unos 300 metros o sea poneros el abrigo porque quizás se hace fresco iremos a cenar cerca no en no dentro pero al lado y después otra cosa creo que todos estáis en el mismo hotel hombre pues a ti te acompañaremos yo tampoco o sea que podréis ir todos juntos al hotel que está a 10 minutos andando bien muchísimas gracias mañana a las 10 yo tengo que ser que podréis iremos a la ciudad que se ve a la ciudad o sea que se ve a la ciudad que se ve la ciudad me